Y sigue la probabilidad de lluvias en la provincia, todavía una jornada un tanto inestable, sobre todo para la zona centro y la zona norte de nuestra provincia. En la zona sur tenemos una mejora temporaria, la cual nos va a dejar un cielo parcialmente nublado durante la jornada de hoy con nubosidad variable, de a ratos vamos a tener mayor nubosidad, de a ratos algo de presencia de sol y así va a ser durante toda la jornada de hoy. Pero vamos a recorrer la provincia para ver bien en detalle qué va a pasar. La zona norte, les decía, todavía con probabilidad de chaparrones, esta va a ser la zona más inestable de la provincia en este viernes, ya último día de la semana y con temperaturas todavía bastante elevadas. 33 la máxima para la zona norte esta tarde, se va a sentir pesado el ambiente. Por la mañana lo vamos a sentir fresco y por la tarde muy caluroso todo esto, estas condiciones se sienten de manera más intensa justamente por el aumento de la humedad, por todas las lluvias que por suerte tuvimos ayer en toda la provincia. La zona centro se van a dar condiciones muy similares, también vamos a tener bastante inestabilidad en la jornada de hoy, cielo mayormente nublado durante todo este viernes, con probabilidad de algunos chaparrones en lo que queda de esta jornada. También 33 grados de máxima para la zona centro, 36 la sensación térmica, para que vean que se va a sentir bastante pesado el ambiente por la tarde. La zona sur está con una mejora temporaria, como les decía, cielo parcialmente nublado, lo veíamos en las imágenes del amanecer hace un ratito. De a ratitos va a salir el sol inclusive, lo que sí va a ser bastante calor también esta zona de la provincia, 32 grados de máxima, mucho calor, una sensación térmica de 34 grados. Así que se vienen jornadas bastante inestables, con algo de nubosidad en toda la provincia, la mayor inestabilidad se va a concentrar en la zona norte y la zona centro.